Buenos días a todos. Lo primero me gustaría presentarme. Soy José Antonio Tenorio. Yo voy a hablar sobre nuevas tendencias en la construcción, industrialización y bien. Lo primero que me gustaría decir es que el proyecto Construye 2020 Plus es un proyecto de la Unión Europea y como tal proyecto lo que fomenta es el avance, el hacer las cosas mejor, por el poder tener nuevos retos en el sector productivo. Para alcanzar esos retos hacen falta nuevas herramientas y esas nuevas herramientas son de alguna forma las que vamos a ir viendo a lo largo de esta ponencia. Estamos en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, un centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este centro, que contiene un montón de profesionales, técnicos, investigadores que trabajan en las distintas áreas del conocimiento de la construcción, fue un centro industrializado. En su construcción se utilizaron paneles prefabricados por primera vez en edificación, estamos hablando de los años 50. Bueno, pues en este centro se estudia la innovación, desarrollamos tecnología, hacemos proyectos de investigación, etc. Si les muestro esta imagen, ¿sabían decirme qué productos son más o menos industrializados? Yo creo que un cohete no es un elemento o un producto muy seriado, no se hacen muchos cohetes, ni siquiera aviones o coches como los que hay en la imagen, o un arrulot que por dentro está totalmente adaptada para un uso distinto que podría ser la furgoneta original. O un edificio singular, pero como tal, pues que tiene ya unos años. Quizá el elemento más industrial es el que está abajo a la derecha, que es una ventana. Hoy estamos aquí para hablar de fachadas, para hablar de ventanas y para hablar de industria. El desarrollo industrial está ligado ahora mismo a la tecnología, a la robotización, a la logística, al trabajo seriado. Esto ha pasado en todos los sectores, en el aeroespacial, automóvil, textil, agroalimentario. Todos estos sectores han sufrido una transformación digital y quizá el sector de la construcción lo ha llevado menos. Posiblemente por la crisis, la crisis económica que ha conllevado una paralización del sector de la construcción. Estamos pensando siempre que la construcción es algo muy tradicional. La construcción es una industria de prototipos. ¿Estamos seguros de ese tema? ¿Creen ustedes que cada casa de verdad, cada edificio es distinto y por ello no puede ser industrializado? Todo lo contrario. La diversidad en los procesos se puede incluir dentro del sistema constructivo. Y por tanto, la industrialización también cabe en edificios totalmente novedosos, totalmente diferentes unos de otros, etc. La tecnología es la ciencia que une los conocimientos y las técnicas que empleamos para construir objetos que nos hagan la vida más fácil. Eso es lo que tenemos que pensar en el desarrollo industrial y en el desarrollo tecnológico en la construcción. Que los nuevos productos industrializados van a ayudar a que los trabajadores puedan tener mejores condiciones de trabajo. Estamos atendiendo a una revolución en la que los peores oficios, los que necesitan menos capacitación y demás, son sustituidos por máquinas. Eso va a pasar también en el sector de la construcción. Eso es lo que estamos hablando. De ver cómo podemos facilitar ese proceso de transformación y de cambio. Porque industrializar es esto realmente. Los robots son los únicos que deben estar en una cadena de montaje. Las últimas tendencias son los robots colaborativos, los que conviven con las personas en determinados puestos de trabajo para hacer aquellas actividades repetitivas. Que no hace falta realmente toda la capacidad que tiene un humano para hacerlo. Se puede hacer y se pueden sustituir por las máquinas en sí. Entonces, si estamos pensando en construcción, habría que pensar en robots como este, que ya salió hace unos cuantos años. El robot albañil que pone muchos ladrillos. Digamos que, no sé, a mí no me parece que sea el camino. Igual que no son las nuevas impresoras 3D el camino para sustituir determinados oficios. Parece que no tiene mucho sentido. Sin embargo, sí para otros. El ladrillo está pensado para la mano. La mano que coge el ladrillo, la mano del hombre. Si tuviéramos que diseñar objetos cerámicos para construir, evidentemente lo haríamos con una forma distinta. Seguramente mucho más grande que un ladrillo. Por ello, yo creo que el desarrollo industrial irá por otro sentido. También tenemos que pensar en los edificios. ¿Qué edificio queremos que se industrialice? ¿Algo como un barracón Nissen de la Primera Guerra Mundial? ¿O un edificio tan maravilloso como esa casa pequeña que está en la figura? ¿A la de arriba una casa americana totalmente industrializada que se puede instalar en unas pocas horas? Y que, por cierto, si han estado alguno de ustedes dentro de estas casas, el grado de confort es altísimo. Ya quisiera yo tener más de una casa como esta. ¿O edificios como los que están abajo a la izquierda? ¿Un edificio de Indaxa en el que la fachada es un elemento constructivo? O como el de a la derecha, que recientemente se está construyendo en Madrid, hecho con madera, con célete, el edificio de las Carolinas. Yo creo que cabe todo tipo de edificio. Pero si damos un paso más allá, podemos pensar que puede haber edificios construidos por módulos, como la realidad del edificio que está en la diapositiva arriba a la izquierda, es una posibilidad. O los edificios de Neobloc. O llegar a hacer sistemas constructivos en fachada que, si no son industrializados, sería imposible poderse llevar a cabo, como es este edificio de Indaxa. ¿Alguno de ustedes piensa algún sistema constructivo que no fuera el industrializado para hacer una fachada parecida a la que estoy mostrando? Entonces, ¿por qué tenemos que ir hacia la industrialización? Porque hay que resolver determinados nichos de valor. Uno que está muy claro es el propio proyecto. El proyecto que en España tiene una cadencia de proyecto básico, proyecto de ejecución, proyecto que se puede ir modificando durante la obra, etc. De alguna manera va a ir cambiando, porque los nuevos sistemas, y luego hablaré de ellos, del Little Information Modeling, recogen mucha más información. Más información para que el proyecto sea más completo, para que no existan indefiniciones en el proyecto y la obra. La descoordinación que se produce en las propias obras, el establecer en las obras que los tajos estén disponibles para poder ir llenándolos, quitar esas pérdidas de tiempo que se producen entre si está disponible la obra y no lo está, de cuándo puede entrar un oficio y cuándo puede entrar otro. Para evitar defectos de calidad, que conllevan también una mayor coordinación de los procesos. Porque la ejecución no tiene por qué ser robotizada desde el principio, evidentemente. Seguirá siendo una ejecución artesanal. Pero cuanto más tecnificada esté la construcción, de alguna manera estará mejor construida. Tendremos menos errores. Y sobre todo hay un nicho de valor fundamental que es el tiempo. La construcción industrializada es muchísimo más eficaz en cuanto a plazos. Los plazos se reducen considerablemente. No quiere decir que sea así siempre en cuanto al tema económico. Entonces, ¿de dónde podemos sacar valor de esta tendencia? Pues está muy claro, porque aumentará la productividad. Una mayor productividad siempre es un incremento de valor. Siempre se puede utilizar. Porque disminuirán los riesgos. Y no estoy hablando solo de los riesgos laborales. Estoy hablando de los errores. Los defectos que se producen en todas estas construcciones. Porque podrán incrementar el grado de innovación. Lo que redunda en precio y calidad. Y porque podrá utilizar una mayor mano de obra de tipo cualificado. Pues hay dos herramientas clave en este tema. Realmente son tres. Es industrialización y BIM. Existiría una tercera que es Lean Construction. Pero con el poco tiempo que tengo tampoco me puedo extender en el tema. ¿Cómo es el entorno actual? El entorno actual es una clara recuperación de la crisis. Aquellas épocas en las que no se veían grúas. En las que los edificios se quedaban a medias. Ha terminado. Ya no solo Madrid, Barcelona y alguna ciudad más. Ya se ha extendido a todo el país. Se está empezando de nuevo a construir. La demanda latente, la demanda existente de viviendas. Tira del mercado. Y se están empezando de nuevo a hacer promociones y demás. De hecho, se está produciendo algo que es lógico. Cuando aumenta la demanda de mano de obra. La mano de obra que no ha ido a otros oficios. Pues escasea. Y están subiendo los precios de construcción. Eso dicen constructores y promotores. Pero sobre todo hay un tema que es importante. Que es que el entorno actual. Es de incremento de las prestaciones de los edificios. Como después veremos en la presentación. Que nos hará Enrique en la Rumbide. Vuelvo a ver que hay dos herramientas claves. Industrialización y BIM. Industrialización ¿de qué? ¿De obra completa? ¿De un módulo? Yo creo que la industrialización es algo global. Es algo que ya no es ni abierta ni cerrada. Tampoco es sutil. Como hablaba el profesor Salas. La industrialización es desde un sistema de forjados industrializados. Un sistema de fachada. Un sistema de estructura. O incluso un cuarto de baño. Que se fabrica en taller prefabricación. Que no es lo mismo de industrialización. Lo veremos después. Pero que se monta en obra. Mediante un sistema de izado y colocación. ¿Para qué? Para conseguir mejores prestaciones. Para conseguir mejor resultado. Y para hacer los trabajos de una manera muchísimo más eficaz y más rápida. Decía hace un momento que industrializar no es lo mismo que prefabricar. Y es así. Industrializar es cualquier proceso que hace que las obras sean un procedimiento industrial. Pasar de la parte más artesanal a la parte más de industria. La prefabricación es construir en taller y luego montar en obra. La prefabricación no es algo nuevo. Lleva muchísimos años. Bueno, pues la prefabricación es una parte importante de la industrialización. Pero hay industrialización sin que haya prefabricación. Caben muchísimas tecnologías complementarias a la prefabricación. Estoy pensando en realidad aumentada, realidad virtual, utilización de nuevos dispositivos, de drones, etc. Que pueden ser complementarios y que pueden ayudar. Había citado BIM, Building Information Modeling. Tampoco me puedo extender. Hemos hecho cursos, hemos dado conferencias, hemos hablado de todo. ¿Qué es BIM? BIM es un sistema de trabajo. BIM es un entorno. BIM es una forma de trabajar que cuando pasas a ella, y conozco varios, un montón de ejemplos de arquitectos que han cambiado todos sus esquemas para trabajar en BIM, ya no hay vuelta atrás. BIM es pasar las tres dimensiones de la geometría que tiene cualquier proyecto e incorporar datos de tiempo, de costes, de prestaciones, de logística, etc. BIM es utilizar las herramientas para todo, para el propio modelo, para el cálculo, para comprobar la incertidumbre de suministros, para poder hacer que no haya colisiones entre elementos constructivos, etc. BIM es una herramienta que no es un programa de ordenador, sino que no es un sistema de trabajo que lo que hace es que confluyan todas las informaciones en un único modelo, como si fuera un gemelo digital del edificio que va cambiando. Con sistemas BIM se puede incluso controlar la obra mediante dispositivos que comparan la realidad con lo que estaba previsto, etc. ¿Cómo será entonces la construcción del futuro? Pues yo creo que hay que pensar distinto. Algunos de ustedes ya están mirando la imagen de la derecha que circulaba por internet hace unos meses y se dan cuenta que simplemente hay que darle la vuelta. Hay que pensar distinto. Hay que responder a los retos actuales con las herramientas actuales. Es decir, no podemos estar todos trabajando con un ordenador y luego llegar a la obra y que sea lo mismo que una obra que se hacía hace 50, 60 u 80 años. Hay que pensar distinto y hay que construir el futuro a base de innovación. La innovación es fundamental. Igual que es fundamental la precisión y la calidad. Yo no me imagino el poder hacer un jardín vertical como la figura que muestro en la izquierda o un sistema detallado de bajantes un tanto interesante y rompedor como el de la derecha sin que se disponga de herramientas para ello. Innovación de todos los sistemas. Aquí hoy vamos a hablar de fachadas y vamos a hablar de ventanas. Innovación que debe estar evaluada técnicamente. Aquí pongo el ejemplo de dos sistemas de fachadas magníficos. El de Trespa y el del Hospital Metropolitano Ádrio Conqueiro de Vigo. Que los dos tienen documento de la técnica. Es necesario que se evalúen técnicamente los sistemas constructivos para tener todas las garantías. Innovación que puede ser también en sistemas industrializados in situ. Pongo como ejemplo el forjado Holledeck que ahora además de las prestaciones estructurales le estamos haciendo un proyecto de investigación para recoger otra prestación más que es la prestación térmica. Ya por ir acabando me gustaría decir que el proyecto Costudia 2020 Plus que es un nuevo impulso para el empleo, el crecimiento y la sostenibilidad está financiado por la Unión Europea. Tienen abajo el enlace de la página web que me gustaría que lo visitaran para que fueran recibiendo todos los resultados de este proyecto que de alguna forma es para el que hemos hecho esta jornada hoy especial sobre ventanas y fachadas. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.